Acá me están pidiendo probar esta relación, esta desigualdad. Yo para hacerlo así, lo voy a hacer de dos maneras, pero sin discutir demasiado, voy a partir de la suposición de que A y B son independientes. Para el caso de sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de A y B, o la probabilidad de ocurrencia simultánea o conjunta de estos dos sucesos, sería cero. De todos modos, esto debería valer, y se los dejo para que lo analicen ustedes. Bueno, a ver, el primer camino, ¿cuál va a ser? Yo voy a plantear esto. La probabilidad de A más la probabilidad de no A, esto vale 1, porque estos dos son mutuamente excluyentes entre sí y forman un grupo completo. La probabilidad de B más la probabilidad de no B también vale 1. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de su complementario, y la probabilidad de B, en forma análoga, es 1 menos la probabilidad de no B. Como A y B son sucesos independientes, puedo multiplicar esto por esto, o sea, multiplicar ambas igualdades miembro a miembro, y tengo probabilidad de A por probabilidad de B es igual a 1 menos la probabilidad de A por 1 menos la probabilidad de no A y de no B. Esto no es otra cosa que la probabilidad de A y B, siendo A y B sucesos independientes, o la probabilidad de A intersección B. Si hago la distributiva acá, voy a tener 1 menos la probabilidad de no A menos la probabilidad de no B, más la probabilidad de no A por la probabilidad de no B. Si A y B son sucesos independientes, no A y no B también lo son entre sí, entonces tengo probabilidad 1 menos la probabilidad de A, menos la probabilidad de no B, perdón, no A y no B, más la probabilidad de no A y no B, perdón, eh, ahí está. Esto es una probabilidad, por lo tanto esto es mayor o igual a 0. Quiere decir que toda esta igualdad es mayor o igual que esta parte, nada más. 1 menos probabilidad de no A menos probabilidad de no B. Ahí estaría demostrada la desigualdad que nos han planteado. Ahora lo voy a hacer de otra manera. Voy a apoyarme en lo que se llaman las leyes de Morgan, típicas de la teoría de conjuntos, de la lógica proposicional y de la álgebra booleana. ¿Qué dicen estas leyes? Que el complemento de la intersección es igual a la unión de los complementos. Otra variante es que el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Quizás lo hayan visto esto mismo como que el no de P y Q es igual al no de P o el no de Q. Esto es lógica proposicional. O el no de P o Q es igual al no de P y el no de Q. La relación entre eso, conjuntos, esto y esto no es pura coincidencia. Bueno, voy a aplicar esto acá para resolver esto. Yo voy a decir que necesito calcular la probabilidad de A y B y voy a plantear que la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B complemento, esto debe ser igual a 1. Porque estos dos son sucesos mutuamente excluyentes y forman un grupo completo. A intersección B y su complemento. Despejo. Acá aplico las leyes de De Morgan. Perdón, me olvidé el complemento. 1 menos la probabilidad de no A unión no B. Acá apliqué las leyes de De Morgan. Y ahora, para esto, voy a aplicar la formulita de la probabilidad de ocurrencia de un suceso u otro, la probabilidad de M o N, cuando son independientes. Esto es la probabilidad de M más la probabilidad de N menos la probabilidad de M y N. Esta es una fórmula básica, ya la habrán aprendido a esta altura. Si fuese mutuamente excluyentes, esto sería 0 y la probabilidad de ocurrencia de uno u otro suceso es la suma de las probabilidades. Bueno, lo voy a aplicar a esto, esta fórmula, acá, teniendo en cuenta estos dos sucesos. No me preocupa qué son. Hago abstracción de qué significa A no A, B no B. Digo 1 menos probabilidad de no A más probabilidad de no B menos la probabilidad de no A y no B. Elimino el corchete, 1 menos probabilidad de no A más probabilidad de no B, perdón, más no, menos, más, acá sí más, menos con un menos, me queda más, la probabilidad de no A intersección no B. Este I lo reemplazo por una intersección y es válido, perfectamente. Bueno, esto es una probabilidad, estoy en esta misma, estoy acá. Esto es mayor o igual a 0. Quiere decir que esto es mayor o igual a 1 menos probabilidad de no A menos probabilidad de no B. Ya está demostrada la desigualdad planteada.